Y comienzo dando las gracias a todos los presentes por haber asistido a este acto garante de coronación de María Belén I, Reina de las Fiestas San Marcos 2019, en conmemoración de nuestro patrono San Marcos, los cuales servirán para unir lazos de amistad entre los asistentes y los vecinos de nuestra parroquia, como también aspiro y espero que todos los eventos preparados sean de completo grado de vosotros y nos acompañen a disfrutar en cada uno de ellos. Así mismo, quiero animarles a que aprovechemos estos momentos para divertirnos sanamente y sobre todo con el fervor y la devoción a nuestros patronos San Marcos, señoras y señores.